Y bueno gente, hoy es la primera parte de la oleada de figuras que voy a hacer, que voy a un 10 para despedir mi canal si es que tengo mala suerte Pues vamos a iniciar primero la figura de mongosaurio, por un buen tiempo Volvimos con los fails, sin querer aburrurrar el video antiguo No en el que decía todo lo que tenía que decir y esas cosas, sino borré el video de la reseña, así que tendré que volver a hacer Bien, aquí vamos a hacer la compasión de cajas, es la caja antigua, la de Ultra T No sé, debía haberme agarrado mongosaurio, mongosaurio cuatro brazos ni hands, porque fue la anterior, pero el chido es que me importa Y la nueva, como podrán ver, ya hay unas claras diferencias, hay unas cuantas diferencias, aparte de, de hecho también hay una diferencia en material Y eso lo vamos a analizar más a fondo después La primera diferencia es que aquí, dice Basic Figure ¿Ven? Esto lo que decía cuando decía de que no me gusta grabar que quiera, todo inestático, no sé cómo decir Más, creo que un gozoiro me va a ayudar Ok, aquí decía, figuras básicas, basic figures, aquí dice el nombre del alien Por aquí dice ciertas especificaciones, de Cartoon Network, Spin Master Las productoras que lo crean, aquí ven 10 Y aquí está la foto del alien Por acá tenemos el mismo degradado que no dije en ninguno de mis anteriores videos, no sé por qué Es una parte fundamental, obviamente Que pender eso que parece funeraria Aquí tenemos a Ultra T, que dice la figura Que tiene el drone actualizado, esas cosas Y aquí no dice nada, pero tiene esta cosa Depende de Zero ¿Lo ven? Mejoré mi inglés Aquí por la parte de ambos costados solo hay transparencia Y aquí Está lo mero bueno ¿Dónde? Por fin puse la imagen de las figuras Ahí tenemos a, cuanta verdad, esa ya estaba ahí Ya tenían esos, pero estos no Esta cosa que creo que hice lo mismo Pero que hice colecciones a todos Aquí no Por la parte de abajo podemos ver que dice Ben 10 es el logo Figura básica Ahí Playmate, el código de barras Y ya no está la página de YouTube Así que bien Una vez que ya acabamos con eso Vamos a seguir a lo más importante Por Dios Chequense eso amigos No cabe en la maldita receta Esta cosa no es una figura Estos son unos misterios amigos ¿Por qué les digo amigos si no los conozco? Ahí voy Ahí perdón ¿Ya vieron? ¿Ya vieron por qué Es este canal Una mugre ¿Por qué nació siendo una mugre? Nació roto Como Boyack Horseman Ahí tenemos a un mungosaurio Como nació roto Como Boyack Horseman Ok ya Estos están preguntando ¿Qué hace un niño? A mucho 12 años Tengo 13 Pero mi voz parece de 10 años Viendo estas caricaturas para adultos Que soy un niño del diablo Explíqueme esto tu amigo ¿Qué hacías viendo los Simpsons a los 8 años? Eh, matame esa Ok Como decía Aquí tenemos a un mungosaurio Que la verdad es una figura tan despotente No es de las mejores Pero Bueno, es de las mejores Pero no es La mejor Porque tiene demasiados errores de pintura O Los pocos errores de pintura Los pocos errores de pintura que tiene Tiene demasiado error algo Es una cosa que demasiado me molestó Lo mismo le pasó a Ultra T Pero en menor escala Esto le pasó en gigantesca escala Bueno Aquí podemos ver que tiene a Yumungasaur La cara de Yumungasaur ¿Por qué le dicen Yumungasaur? Se llama un mungosaurio Por lo menos no lo llamaron como España Ja Lo llamaron Yumung Un mungosaurio Ah, no Lo llamaron Y aquí También lo llamaron Un mungosaurio, ¿no? ¿Qué? ¿Enormesaurio? Descubrió un truco Sí Al fin enfocan las figuras Al fin enfocan las figuras Como podemos ver Tiene demasiados efectos Tiene un efecto Este ojo está bien pintado Tiene Tiene como una cicatriz aquí No sé Que es un poco de la Del molde Como que Está como algo Aquí lo chaparon No sé Aquí como que Tar su rubor Como que se le corra más Por el ojo Y dice Soy Dark Me quiero matar Aquí tenemos el Omnitex Que pareciera que es parte De su piel Pero debería ser de otro color Como Otras figuras Cuello Sus puños Sus puños Todos demoledores Como no Como no Si se fijan Tiene varios detalles De rugas Una gran figura La verdad Literalmente Real Y metafóricamente Una gran figura Bien Vamos Voy a hacer Estas cajas A un lado Y un Mongo Tiene la peculiaridad De ser una De las figuras Más altas De todas De todas Las oleadas De Ben 10 Reboot Hechas por Playmates De hecho Vamos a compararlo Con una figura De fuerza alienígena Para ver como es Bueno Como decía Aquí tiene su Lavadero Tiene varias arrugas En las patas Parece Barney Aunque las patas Son algo chiquitas Llegamos a la parte Más excepcionante El esculpido Y el molde Están geniales Esto tengo que Aplaudírselo A Playmate Lo que si No se lo aplaudo Es la poca pintura De hecho No tiene pintura Atrás Bueno Acepto esto Esta debería ser Negro Se siente como Un plástico hueco Que se va a romper No se rompe fácil Eso lo veo Pero Siento que Si siente Se siente Siento que A unir Principalmente Se va a romper Esta escama Debió haber sido De pintura negra Pero no hay algo Que no puede solucionar Ok No voy a hacer eso Esto debe haber sido Gris Con negro La cola es removible Solo que No quiero Quitársela Porque es algo Difícil No quiero hacerlo Lo único Accesorio Es su cola Y bien Vamos a repasar Sus articulaciones De humongasur Ya se va a acabar el tiempo Así que Gira completamente A lo mucho Lamentablemente Una margera No tiene reversión En el cuello Y su cabeza Con un plástico Más suave Así es Bastante bien Para arriba Para lo que es Este para abajo Rota 360 Suena como unos clips Me recuerda la figura De la buff De Titus De Marvel Legends Puede doblar un poco Su codo Porque está bastante Mamado Gira completamente Su codo Dobla la muñeca Y se puede hacer hasta acá Gira Totalmente esto Como que no lo que hacer Puede subir Su patita Su patita Para adelante Y algo para atrás Algo para atrás Se dobla muy ligeramente No lo doblan Se dobla bastante Puede girar Hablese de piernas Como que no está Como que no está Muy estética Pero bueno Es lo que hay Es una Es la figura De Humongazor Obviamente Y tiene Relación en la cola La figura De Humongazor Más articulada Que existe No creo que exista Otra tan articulada Pero si llega a existir Créanme que Mandaré todo De Playmates A la chita Ok ya Aquí podemos Ver a Humongazor Aquí podemos Ver a Humongazor Con cuatro brazos Que están De la misma altura Un poquito Más pequeño Humongazor No no Un poquito más pequeño Opni Hens Cuatro brazos Si se dan cuenta Está más choncho Cuatro brazos Obviamente Como que si Le gana un poco Humongazor Espérame Si si le gana Si le gana Nuestro querido Bicharraco Enorme Así que Le llega a ser La figura Más alta Y aquí lo tenemos Contra el poderosísimo Benny Que es como su dios Padreto poderoso Contra el pequeño Benny Y está algo chiquito El pobre Benny No de hecho Está algo chiquito De Mongazor Debería ser más alto A lo mucho Y aquí tenemos Con fuego Suponemos Que si está A una buena escala Pero como que Está algo gigante El mini Esta es la que les Que debería medir Como una Esta Como por hasta acá Está algo chiquito Yomongazor Pero está enorme La figura De verdad Se los creo Bueno gente Yo sé El review De Yomongazor Lamentablemente No tenía tiempo De subir videos Ni estas cosas Pero espero que De Yomongazor Lamentablemente No sé Hasta cuando Puedo subir La reseña De rat Nada Tengo todavía Falta un poco Pero Descuiden Va a llegar Lamento No haber estado Aquí Lamentablemente He estado Muy ausente En este tiempo No digo Que volveré Solo digo Que quiero De este canal De la mejor forma Es mi canal En toda la historia Bueno Aparte De haber En a los 7 Como que Pongo triste Al saber Que se está yendo Pero no es porque Yo quiera Que se vaya Bueno Si es por eso No es porque No quisiera Seguirse En los videos Al contrario Quiero seguir En los videos Este canal Pero Hay ciertas razones Aparte De la calidad Que me hacen Quitarme Este canal Para irme A mi otro Canal Espero que les haya gustado Este video Si os quieran Hacerle like Comenten Compartan Con mis amigos Y recuerden Hasta la próxima De ser héroe No Nos vemos Hasta que sea Hora de ser héroe Ayer no me acuerdo Como era mi despedida O creo que no tenía Despedida Adiós